Pumbia, Pumbia Colombiana La cumbia es lo más lindo de mi tierra Porque cuando se escucha su tambor La gente va formándose en parejas Y bailan entregando el corazón Cumbia, Pumbia Colombiana Cumbia de paz y amor Canto y bailo la cumbia Porque yo la quiero con pasión Como quiero también a mi madre La que me dio el ser y la razón Vaya, vaya Masita linda Gózala, gózala Con la octava potencia y olivia Al compas de sus notas van danzando Sin sentir el cansancio y el sudor Porque la sienten correr con su sangre Como se siente el viento y el calor Cumbia, Pumbia Colombiana Cumbia de paz y amor Canto y bailo la cumbia Porque yo la quiero con pasión Como quiero también a mi madre La que me dio el ser y la razón Vaya, que rico Y nos vamos con el peñón El peñón de los baños En México Esa brosura